starfield está haciendo una auténtica pasada tiene sus más sus menos está todo el tema de la polémica que si queréis lo hablamos aquí en el canal en otro vídeo ya me lo comentáis pero la verdad que yo estoy súper enganchado con el creador de vídeo y he hecho esto aquí tenéis al hilo del quinto elemento y si queréis hacerlo rápidamente y de una forma muy sencillita quedaros aquí porque lo vamos a hacer muy buenas bienvenido un vídeo más aquí a rock or games vuestro canal sobre videojuegos y si hace mucho tiempo que no hago vídeos y si estoy putísimamente enganchado al starfield y la verdad que me está encantando me he hecho ya varios personajes llevo acumulado entre todos los personajes casi 30 horas y la verdad que ahora me lleva un tiempecito dedicándolo al editor pues bien quiero enseñaros a vosotros cómo hacer al hilo de una forma muy muy sencilla de acuerdo y creo que una forma bastante rápida si no acordáis y los personajes del quinto elemento el multipass una película de mi época ya parece que es muy antigua puede ser incluso cine clásico para algunos pero bueno yo la sigo disfrutando un personaje que me gustaba y la verdad que da un toque muy especial utilizarlo aquí en starfield y cómo se puede conseguir hacer libros aquí rápidamente y muy fácil pues mira vamos a hacerlo no vamos a hacerlo aquí en poquitos pasos pues nada desde el creador vice y al registro personal o país al 10 en compresión se puede dejar ahí pero como yo creo que el hilo es un ser perfecto lo vamos a dejar en el centro no hay 10 de 10 bueno ahora voy a empezar a decir todas las características para que podáis seguir a la vez mientras que estáis jugando de acuerdo pues nada tono de piel bajamos a 1 forma de la cabeza 2 pelo 38 subimos al 38 aquí color de pelo 19 perfecto ojos nos vamos a la forma 9 y lo dejamos tal cual ya ha dicho que es una forma fácil vale color de ojos 7 cejas nos tenemos que ir a la 3 el color de ceja 19 no vamos a modificar nada luego si queréis vosotros mismos modificar y buscar un poquito mejor la forma pues podéis vale yo simplemente una forma sencilla vuelvo a repetir frente 1 nariz 1 vale orejas 1 mejillas en este caso subimos al 5 que se le marquen un poquito de acuerdo boca 1 dientes 1 mandíbula 1 barbilla 3 ahí subimos forma facial cuello 1 joyería 1 color de joyería 1 dermoestética bajamos al 1 perfecto temperatura color compresión 1 imperfecciones de compresión 1 cicatrices 1 forma faciales aquí hay que poner el 7 de acuerdo que es el hoyito este de la barbilla tan característico forma faciales 21 tatuajes 1 mejillas 11 sí vale mejillas 21 base de lápiz de labio base de lápiz labio aquí vamos a subir 2 énfasis el lápiz de labios vamos a subir al 6 sombra de ojos superior nada sombra de ojos inferior nada delineador super vale sombra de ojos superior perdón 2 y delineador inferior vamos a ponerlo al 3 suciedad 1 y ya tendríamos parte hecha de la cara vamos como podéis ver queda bastante bien en la cara de ese personaje en el trasfondo yo personalmente he elegido el colonizador que es el que a mí me gusta y en rasgos obviamente adn extraterrestre no podía ser menos empatía tampoco no podía faltar y creo que en busca le viene perfecto para generar ese sistema de tensión por lo tanto esto creo yo que serían las características ideales para para este personaje como podéis ver de acuerdo y queda bastante bien o sea es una forma muy rápida y sencillita de hacer el hilo vamos a mí me encanta y ya está si queréis algún otro personaje ya sabéis me lo podéis comentar abajo me lo dejáis en la caja de comentarios y vamos intentando haciendo otros personajes de todas formas la campaña en directo la voy a volver a empezar no sé si coger al hilo como personaje principal no me gusta jugar con personaje femenino la verdad o me haré algún otro personaje quién sabe a lo mejor me hago su contrapartida podría ser una opción si me da tiempo y nada espero que haya gustado ya sabéis comentar compartirlo suscribiros lo de siempre y si tenéis alguna sugerencia para cualquier otro personaje simplemente me lo comentáis de acuerdo venga un abrazo muy fuerte y hasta la próxima nos vemos bye un abrazo muy fuerte y hasta la próxima nos vemos